Hay ganas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ganas de volver a compartir. De disfrutar. De vivir experiencias a lo grande. Llevas tanto tiempo esperando este momento. Por fin ha llegado. Y aunque te hayas adaptado a lo impensable, sabes que no es lo mismo. Nada puede reemplazar lo que te apasiona. Vuelve a sorprenderte. Vuelve a emocionarte. Vuelve a soñar. Porque el cine en el cine no es lo mismo. Nos vemos en el cine.